Acá, con el papelito plateado, claramente, tenemos, para los amigos de YouTube, esta carita, esta ilusión múltiple, los ojitos, clararés, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca. Entonces ahí estaría bien de perfil, ahí gira un poquito. Ahí estaría que está de abajo, bien de costanito. Ahora vamos a ver que es su papel. tapeado con esta ilusora de acá ahora vamos a ver el video será bastante video si me aleje los ojos, la nariz y la boca ilusiones práctica programas de youtube hasta otro video a ver la boca la boca y la boca